Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Rocío y Liliana. Buenas noches, licenciada. Hola, novia, Natalia. Bienvenida. Hola, buenas noches. Ya casi iniciamos. Ya casi iniciamos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias. 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 Hola. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listas y listas? Sí. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va? Súper bien. Triste que ya es nuestra última semana. Ay, sí. Ya es nuestra última semana con este proceso, pero como si nada se nos puede. Mire, licenciada, una pregunta. Me entiendo. ¿Puede pasar como las diapositivas? Por favor. Perdón, es que a mí se me ha escapado mandárselas al grupo. Sí. Me ha escapado. Ahí está. No se vale porque yo tomé screenshot de todo. No, a mí se me ha escapado. Hoy me recuerdan en el grupo, por favor, si yo se las mando. Este, tengo una pregunta para Ana Jessica. Hola. Al final sí pudo y logró hacer la página. Como ya no me contestó a mí, me dejó olvidar. Ay, muchas gracias. Perdón. No es que viera que he estado bien atrasada, mi niña. Como me trasladé de casa y donde vivía era súper lejos, no he descansado nada. Y ya empecé a trabajar. Entonces, todo se me acumuló. Cuando yo estaba en casa fija, no tenía empleo. Entonces dije, tengo todo el tiempo disponible. Y fue iniciando el curso y todo se me alborotó. Así que, para nada de esto, a mí sí, estoy en un estado muy, muy crítico ahorita. Y aún así, yo he tratado la manera de conectarme y sí. Ahorita le digo, maestra, que si va a preguntar algo, no le contesto. Yo al mismo tiempo. No se preocupe, Karencita. No se preocupe, Karencita. No se preocupe, Karencita. Oiga, este... Y quería explicarle, pues sí. O sea, la situación mía está muy crítica ahorita. Pues, este, no sé si le habrán dicho o habrán puesto el reporte, pero el papá me grabó en el hospital. Yo soy la responsable de él. Entonces, cualquier... Y a mí me están llamando con salta. No se preocupe, no se preocupe que... Te voy a preguntar algo de la tiza. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. No se preocupe que lo importante es que ustedes amanecen bien. De alguna manera, si bien es cierto, sí es importante, pero también es importante que nuestra salud física, emocional y mental esté bien. Créame que es bien difícil, más que todo con clase que... No debería decirles esto, pero... Solo estoy esperando a la hora de... Y todo... Por eso es que le estoy diciendo esto por si él se hace una pregunta y... A cada alumno y yo no conteste porque estoy hablando por teléfono. Y muchas gracias por entenderme. No, no se preocupe, Karen. Gracias. De verdad que lamentamos su situación. Pues... En esos momentos... Muy triste. Como hija, pues yo... Cuesta aceptarlo, pero como... Como ser humano, a veces es mejor. Porque como seres humanos, pues, tenemos que dejarlo de uno a un lado y ver el sufrimiento del otro. Mi papá ya tenía más de 14 años con esta enfermedad y llegó el momento de colapsar. Tengo que esperar el estrés. Pero yo les explico porque... Ustedes como maestros tienen que saberlo para que me entiendan. ¿Me entienden? Entonces, muchas gracias. Tranquila, Karen. Tranquila, Karen. No se preocupe que... Sí. Tienes situaciones en las cuales se nos van a conectar. Sí. De acuerdo, Karen. Y acepto aquí y tal vez se lo hubiera dicho en chat, pero es más difícil que me conteste. Entonces, por eso se lo digo acá. Ok. Ok. Tranquila. No se preocupe. De igual manera, pues, comprendemos su situación. Sarmate, que son cosas que, como le digo, no están a veces a nuestras manos. Y lo único que nos queda es elevar una oración al Creador y pedirle esfuerzo sobre todo. Sí. Él tiene la última palabra, pero con la situación que estamos viviendo, bueno, mi familia y yo, mi familia, entonces, no sé, yo solo estoy esperando la noticia. Entonces, yo se lo explico a usted porque, pues sí, yo no sé si vaya a faltar en esos días la situación que tengo. Y me cuesta explicárselo a los del miembro, los otros miembros del equipo que ustedes tienen, porque cuesta que contesten. Y a veces que la situación no lo gana. No se preocupe, que de todas formas la clase queda grabada y las clases siempre son revisadas. Ay, yo les quería preguntar, maestra, para ver la clase, ¿cómo hago? Porque hay pedacitos que yo me he perdido por las llamadas que me han estado haciendo. Les voy a compartir dos cosas y hoy sí me acuerdan después de la clase, después de las diez, por favor. Sí, porque, y bueno, yo ando a la vida en dispositivos, aquí está porque tanto le he tomado, ya ni espacio tengo. Le voy a compartir la lista de reproducción, todas están en YouTube, ahí las pueden ver. Ahí están incluso las preguntas que los compañeros y compañeras han hecho, lo que hemos ido resolviendo. Todo, 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 todo está grabado y ahí está en... ¿Y cómo se llama el canal, maestra? Yo solo voy a compartir eso en YouTube. Hay una lista de reproducción donde está, y ahí de una sola vez van directo a... Este... Están todas las... Es lo que le digo. Ya, ya... Ya le contesto, maestra. Ok, de acuerdo, no se preocupen. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. Bueno, lastimosamente, Karen está pasando una situación bastante delicada, la cual nos resta más que darle fuerza a los compañeros y compañeras. Sabemos que nadie quiere tener situaciones de esta índole, en este momento difíciles, pero aunque sea duro, lo que nos queda simplemente es apegarnos a la voluntad de un ser superior. Muchos creemos en Dios, al margen de la religión que necesitamos. Pues es importante tener esa fuerza y brindarle ánimo a la compañera. Y, bueno, se te hace toda la grabación. Hacerle saber de que todos somos importantes en estos momentos y que de alguna manera, pues, cualquier apoyo moral que le podamos brindar, pues, hagámosle con todo gusto. Son los momentos que muchas veces necesitamos, perdón. Bien. Ahí les dejo la reflexión. Igual, Karen, porque estamos en la orden para apoyarla. Para... Si necesites hablar con alguien, pues, lo que le podemos ofrecer en esos momentos. De igual manera. Bueno, vamos a iniciar. Voy a pasar a asistencia. Aida Yanet. Aida Yanet. Presente, Lina. Gracias. Hola, Ana Jessica. Ana Jessica, se me fue Ana Jessica. Dios mío. No se les olvide encender su camarita, joven. Ana Jessica, se nos fue. Bueno, por ahí estaba. Vamos a pasar pendientes. Ok. Voy con Andrea Isabel Gil. Andrea. Hola, Andrea. Buenas noches. Hola, Andrea. Bienvenida. Carlos Alexis. Por ahí. Carlos Alexis o no. Carlos Asensio. Ok. A ver. Carlos José Asensio. ¿Presente? Buenas noches. Gracias. Querido. Bienvenido. Cindy. ¿Está todavía? Aquí estoy. Ay, perdón. Cindy. Ya, ya estaba diciendo que no estaba. Qué barbaridad. Ok. Ana Jessica. ¿Qué se me hizo? Todavía no estoy procurada nada. Ok. Delmita. Delmita. Delmi. 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 No. Está todavía. Araceli. Rosales. Presente. Bienvenida. Araceli. Ok. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a poner. Eh, Roxanita. Buenas noches. Buenas noches. Hola. La llamada que acabo de recibir, pues es. Buenas noches. Es la pérdida de mi papá. No sé si me puedo soltar de la clase. Sí, Karen. No se preocupe. Y. De verdad es una. La situación es muy difícil para mí. Y. No puedo ni poner las cámaras. No. Tranquila, Karen. Lamentamos la situación. Eh. Tranquila. Corto la llamada y. Créeme que no es fácil para mí. Yo soy la que tengo que dar las noticias acá en la casa. Y. Ella. Acaba de fallecer. No sé si me puedo soltar de la clase, maestra. Sí, sí, sí. Me puede hacer el favor de hablar con el. No se preocupe. Con el equipo. No se preocupe. No se preocupe, Karen. No se preocupe, Karen. Tranquila. Tranquila. Muchas gracias, Marcia. Tranquila. 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 Lamentable situación para Karen en estos momentos. Es un momento bastante duro. Creo que nadie quiere perder un familiar. Nosotros podemos hablar de un nuevo saliente. Perdón, pero es una noticia que creo que nos puede afectar a muchos. A ver si es la pérdida de Navidad. Ok, Daniel Antonio Guevara. ¿Daniel? Danielito. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bienvenido. Roxana. Ok, Roxana. Ya me había hecho presente, ¿verdad, Roxana? Sí, Shirley, buenas noches. Muy bien, gracias. Natalie. Natalie. Presente, presente. Buenas noches. Hola, hola, Lee, aquí presentándome porque vamos conduciendo, por si no le contesto. Vaya, con cuidado, con cuidado, Franklin. Ok, Franklin, le vamos a poner a Chaya presente. Muy bien, Erick Cavalos. Hola. Presente, presente. Gracias. Gracias, Erick. Hola, hola, Eva, perdón. Por si me dijeron mi nombre, presente, Katherine. Voy manejando, Erick. Ok, con cuidado, Katherine, por favor. No me va a pasar nada, ya le puse la asistencia. Muy bien. Marlon Adonai. Presente, licenciada. Presente. Muy bien. Andrea Isabel, creo que ya le puse la asistencia. Rosario Lourdes. Rosario Lourdes. Hola, Rosario. No le escuchamos. Ok, pero por ahí la veo. Ok, muy bien. Liliana Aguilar. ¿Ileanita? Presente. Gracias. Ruth Elizabeth. Ruth Elizabeth. Presente. Gracias. Karen Castellón. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Presente. Gracias. Hamilton. Buenas noches, Liz. Presente. Bienvenido. Ok, también ya tenemos. Liliana Giselle. Liliana Giselle. Presente. Hoy sí se acordó. Ok, a Erika lo mencionamos. Cristia Elizabeth. ¿Ya me pierde usted, Liliana? Sí, ¿verdad? Cristia Elizabeth. Buenas noches, Lizbeth. Lizbeth, perdón. Ya le estoy cambiando nombre. Qué barbaridad. Muy bien. María Verónica. María Verónica. Ok. Y vamos, Stephanie. Presente. Y vamos, Stephanie. Bienvenida. Jorge. Jorge. Buenas noches, presente. Bienvenido. Salvador. Buenas noches. Sí. Salvador. Buenas noches, Lizbeth. Aquí manejando. Buenas noches. Manejando un helicóptero. Ay, no. Usted se me enganchó. Ok. Gilma. Gilmita. Hola. Presente. Gracias. El, el, el background. Es que mi hijo pone esta cosa y no sé cómo quitarla, Lizbeth. Bye. No se preocupe. Ahí después le ayudo. Ok. Eh, reinita. Reinita Tobar. Reinita. Reinita. Hola. Presente. Gracias. Francisco Antonio. Presente, Lizbeth. Muy bien. Ah, ¿quién se me quedó que no lo mencioné o no la mencioné? ¿A quién no mencionó? Ah, Yesenia. Creo que se acaba de conectar. Vamos a poner ya. Muy bien, jóvenes. Eh, pues, vamos a iniciar esta cuarta semana de trabajo. Como ya les había mencionado, pues, esta es nuestra última semana. Hoy vamos a hablar un poco de la metodología Inbound y Outbound. La semana pasada tocamos un poquito el tema. Hablamos un poco de ello. Pero ahora lo vamos a hacer ya desde el punto de vista de una campaña como tal. Bueno, la semana pasada me gustaría escucharlos y escuchar las que recordamos de la metodología Inbound y Outbound. Más que todo la Inbound. ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Podemos abrir micrófonos y todo. ¿Quién se recuerda? ¿Quién? ¿Nadie? Ya se les olvidó. Dios mío. Eh, licenciada, eh, yo más o menos me recuerdo que era del Inbound Marketing referente a la publicidad, ¿verdad? Que podemos hacer, pero ya, digamos, teniendo en claro el objetivo, la segmentación, que ya conocemos las ventajas de nuestros productos, sabemos a quién le puede llegar, quién sí nos puede comprar, y ahorrarnos tiempo, y digamos ya, todo eso, en resumida cuenta, es saber el objetivo principal, que es la gente a la que le vamos a vender el producto. Muy bien, eso era en la parte de los criterios de segmentación, pero está muy bien que lo tenga claro, porque cuando vamos a establecer un método o una campaña Inbound Marketing, es todo lo que usted nos acaba de mencionar, es la base para poder implementar una campaña. Bien, ¿se recuerdan que hablábamos el otro día de aquellos anuncios o comerciales, o que la metodología Inbound Marketing era la que nos trae, la que nos dice, ven para acá, que aquí están mis productos o mis servicios? Y la Outbound decíamos que era esa publicidad que de alguna manera era hasta tediosa, que poca atención le prestábamos, que no era adecuada, o que simplemente no nos sentíamos cómodos con ese tipo de comerciales o anuncios que veíamos en la web, por ejemplo, y que de alguna manera nos estaba generando algún tipo de incomodidad. Entonces, hoy vamos a hablar de establecer una campaña bajo la metodología o el método Inbound Marketing y la ejecución de las campañas. Ahora bien, ¿qué es para ustedes una campaña? ¿Quién me ayuda con las manitas o con su micrófono? ¿Qué es para ustedes una campaña? ¿O qué hemos escuchado del concepto campaña? Pienso... Gracias, Ferencita. Pienso yo que es promover algo ya masivamente, usar más medios de comunicación, propaganda, así como flyers, centrar a un X cantidad de personas para promover, para hacerlo más masivo, pienso yo. Hacerlo masivo, generar publicidad, porque propaganda, y creo que está acertado en el sentido cuando usamos el concepto, Karen, porque propaganda, lo más común que nosotros escuchamos es que viene la campaña política, y ahí es donde usamos el término propaganda. Sin embargo, existen también las campañas publicitarias que buscan un objetivo o un fin determinado, ¿verdad? En este caso, lo podemos ir definiendo, ¿verdad? Bajo un objetivo. Pero ya les voy a ampliar un poquito más. A ver, creo que me levantó primero la manita Aida, y luego Ruth. Las escucho, señorita Germán. Bueno, pues no sé, pienso yo de que sería como una publicidad en varias redes, hables así, Whatsapp, bueno, Whatsapp es lo último que dejamos, ¿verdad? Pero Facebook, alguna página, Instagram, o ya sea TikTok. Y pienso yo, pues, que sería, pues, una serie como de publicaciones, una tras otra. Una serie de publicaciones, una tras otra. Muy bien, Aida. Ruth. Yo entendería que es, este, digamos, esa estrategia específica, ya como a mayor escala, donde vamos a utilizar los diferentes medios para obtener, este, con ciertos objetivos ya para cada medio, cierta notoriedad, en este caso, digamos, si queremos promocionar un producto. Por ejemplo, hablando así a nivel general, la campaña política, pues, ya se trata de que mis objetivos estén orientados a que ese candidato llegue al puesto donde yo deseo. Y en el caso de ventas, pues, yo entendería, pues, eso mismo, que nuestros objetivos, que vamos a hacer diferentes objetivos para los diferentes medios que vamos a utilizar. Y esos van a estar orientados a un solo objetivo o a varios objetivos, pero siendo el principal que logremos esa notoriedad en el público que nosotros deseamos, ¿verdad? Y a veces creemos que la campaña solo es una cuestión de un anuncio o de una imagen, sino que, pero en la realidad la campaña va mucho más allá, creo que es más trabajada, porque ya no solo va a alcanzar a un cierto sector, sino que ya va a alcanzar a otros sectores, por el mismo hecho que estamos ocupando diferentes medios, sin perder nuestro público meta, pero como que vamos a variar la forma o los tipos de mensajes que vamos a lanzar, siempre con la misma finalidad que presentamos desde un inicio. Muy bien. Gracias. Usted ha dicho algo bien clave y me gusta que, aunque a veces quizás no es el mejor ejemplo, porque como el tema política tratamos de no tocarlo, ¿verdad? Pero en este caso es válido porque es como lo más relacionado o como lo más común que nosotros tuvimos en nuestro país, no porque no hayan campañas publicitarias, sino que el concepto que más se maneja es ese. Ahora bien, cuando ustedes mencionan que la campaña tiene un objetivo, ejemplo de ello, si mi objetivo primordial ahorita es posicionar un producto, por ejemplo, quiero ver este lápiz, tengo una nueva línea de lápices y yo lo quiero promocionar. Probablemente el objetivo sea posicionar y promocionar mi lápiz. Ahora bien, este objetivo me puede servir para los diferentes medios de comunicación, perdón, las diferentes redes sociales. Ejemplo de ello, puedo pensar que mi objetivo de posicionar este lápiz, lo puedo hacer en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Pinterest, en TikTok, bajo ciertos elementos, entre ellos el buyer persona, la generación a quien se lo estoy dirigiendo, el tipo de información que yo voy a brindar, tiene el posicionamiento. Lo que yo quiero es dar a conocer las cualidades o las bondades que tiene este lápiz. Un ejemplo de ello, que fuese un lápiz ecológico, un lápiz de punta infinita, etcétera, etcétera. Yo puedo generar un contenido de valor en el cual yo pueda brindar toda esta información, por ejemplo, para Facebook. Pero, pero, aquí viene el pero, mi otro target o mi otro buyer es para jóvenes, para personas entre 18 y 25 años, y sabemos ahora que la tendencia está más orientada a estar en TikTok. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para dar a conocer qué es el lápiz? Ah, ahí vengo y yo puedo pensar, ah, voy a hacer un TikTok de una tendencia, probablemente, o puedo incluso hacer un video en el cual voy a conocer todas las bondades que tiene. Es decir, que lo que yo hice en Facebook, una infografía, por ejemplo, yo haya TikTok, yo toda esa información que generé la convierto en un video. Y yo no he perdido el objetivo que es posicionar y dar a conocer de qué se trata este bolígrafo, perdón, este lápiz ecológico. Entonces, yo puedo tener un mismo objetivo para diferentes segmentos, diferentes targets, diferentes redes sociales, y no pierdo el objetivo inicial que era posicionar. Entonces, ahora bien, ya teniendo claro cuál es el objetivo, ya tenemos claro cuál es la finalidad. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer yo para echar a andar o ejecutar una campaña bajo la metodología Inbound Marketing? Si yo estuviese en Facebook, yo voy a generar, o en el ejemplo, la verdad ya lo habíamos hablado, que podemos generar contenido orgánico. Como este lápiz es para cualquier segmento, a mí se me va a ser más fácil poder generar contenido orgánico con mis amigos, con mis seguidores, y llegar a una diversidad de público. Pero recordemos que el contenido orgánico no es el mismo alcance que va a tener que el contenido de paga, es decir, la publicidad que nosotros pagamos. Pero para iniciar ya a echar a andar nuestra campaña, sí es un muy buen elemento contar con publicidad orgánica. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, ya habíamos hablado un poco del concepto que la metodología Inbound Marketing es la que combina diferentes técnicas de marketing y publicidad no intrusivas con la finalidad de conectar con el usuario en un proceso de compra y acompañarle hasta el final. Ok. Tengo una manita levantada. Salvador. Migencia, cuando estamos hablando del Inbound Marketing, he logrado entender que se centra en el cliente aportándole un contenido de valor. Ese es el Inbound, pero cuando hablamos de Outbound, el marketing lo hace en la promoción del producto. Lo que usted estaba diciendo, una promoción lo puedo hacer a través de una campaña, ¿verdad? Como proporcionamos el lápiz. Por ejemplo, yo puedo decir que puedo proporcionar el lápiz que es una máquina de escribir, por decirle algo. O sea, a modo de convencer al cliente de que lo voy a vender. Pero si voy a usar una campaña, voy a usar los medios publicitarios. Por ejemplo, la radio, las redes sociales y todo eso, ¿verdad? La pregunta mía es, este, cuando hablamos del Inbound, Inbound, estoy, le he logrado entender, o corríjame ahí, si no es así, entiendo que se centra en el cliente aportándole un contenido de valor. o sea, o sea, como que le estoy dándole a conocer al cliente el producto, ¿verdad? Ese es el Inbound, pero cuando estoy hablando de un Outbound Marketing, lo hace en la promoción del producto. O corríjame ahí, licencia. Ok, bien. Ambas hacen promoción, ambas pueden estar centradas en el cliente, ambas buscan un objetivo principal o una finalidad. así en sencillas palabras, la diferencia entre una y la otra es, una es intrusiva y la otra no. Cuando hablamos de intrusivos, nos referimos como ejemplo de ello, veíamos en su momento que, por ejemplo, nosotros ingresamos a YouTube. Cuando ingresamos a YouTube, nos aparece una diversidad de comerciales y no nos deja pasar hasta que veamos los primeros cinco segundos. Eso al final, en vez de ser una campaña atractiva, se vuelve un poco agobiante, se vuelve un poco tedioso esperar esos cinco segundos y a lo mejor usted está interesado en ver algo. A mí me causaba gracia un meme que veía hace poco y a pesar de que no estaba relacionado con lo que le puedo decir, tiene mucha razón. Decía, cuando estás llorando, estás deprimido y estás escuchando tu playlist en YouTube y de repente sale un anuncio y te toca que hacer la pausa, decía, para después seguir llorando. Entonces, parece así como que no tuviera tanto sentido, pero es lo que nos suele suceder cuando ingresamos de repente a algunas redes sociales, cuando de repente ingresamos a ver algún video. Tenemos que esperar que al final esa campaña o esta estrategia, la que vemos casi siempre en YouTube, casi bien intrusiva, diferente es cuando de repente vemos los banners, banners con cierta información. Cuando nosotros vemos estos banners los vemos atractivos. Otra de las diferencias entre Inbound Marketing y el Outbound Marketing es que el Inbound Marketing nos genera información, ya sabemos que nos atrae, nos genera curiosidad, hay una respuesta, está centrado en el cliente, hay una comunicación bidireccional, es decir, yo cliente pregunto, usted empresa me responde, yo cliente tengo duda, usted empresa, se le venta a mi duda. En cambio, en el marketing, el Outbound Marketing es todo lo contrario. El Outbound Marketing solo interesa que usted sepa y no le interesa que usted contestara estas preguntas. Y el Outbound Marketing muchas veces lo vemos reflejado, por ejemplo, en el marketing tradicional, donde, por ejemplo, usted está escuchando la radio en su carro, va manejando y de repente escucha la radio y sale un comercial de X producto y logró alcanzar a copiar el número para preguntar enhorabuena. Si logró alcanzar a escuchar como aparecía en redes sociales, excelente. Si no, hay que esperarnos a que vuelva a salir el anuncio y de esa manera tomar esos datos. Entonces, no hay una comunicación bidireccional la cual nos pueda responder o solventar las dudas. Por ejemplo, nosotros vamos por la calle y de repente vemos un Mopi, vemos una valla publicitaria, vemos una pancarta y a quién le pregunto. Ah, ahí están las redes sociales. Hasta entonces yo vengo, busco en la red social si es que aparece, ¿verdad? En el sentido de que muchas veces hay páginas similares o parecidas y nos cuesta encontrar lo que nosotros andábamos gustando y al final terminamos encontrando algo que no era. Entonces, el Inbound Marketing lo que hace es generar interés en el cliente, es decir, que el cliente se sienta interesado en comprar. Por ejemplo, de repente vemos anuncios que nos llaman la atención en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, a usted le aparece la publicidad y a usted le apareció la publicidad y ahí dice publicidad pagada o campo pagado o publicidad solo la palabra. Entonces, usted viene y pincha el banner y al pinchar el banner ya lo manda a una landing page, ya lo manda a una red social o a la red social del producto o servicio. Pero, imagínese que ahora se ha puesto bien que no sé si veo un mensaje que no se escucha bien. Ah, no, lo saco del Zoom. Ok, si ustedes se dan cuenta ahora, nosotros estamos de repente viendo un video en Facebook y nos aparecen mensajes o nos aparecen anuncios y tenemos que esperar para poder continuar bien. Entonces, eso ya no es una estrategia Inbound Marketing sino que al final se convierte en Outbound Marketing. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ver un video y queremos que nos, 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 terminarlo de ver. Ahora bien, entre Inbound y Outbound Marketing estamos hablando desde el punto de vista usuario. Ahora, vámonos al punto de vista que nos interesa. El punto de vista de, perdón, el punto de vista nosotros como vendedores, es decir, nosotros como emprendedores o como nosotros que queremos posicionar. A nosotros nos interesa que nos vean aunque sea cinco segundos. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para que esta información al final no sea desagradable? De repente ustedes han visto que dice, hola, soy la hermana no sé qué, hola, soy el hermano no sé qué, en diferentes redes y videos, etcétera. Esa es una estrategia de Inbound Marketing que al final se vuelve amigable porque no es algo que, si bien es cierto, es intrusiva, pero de alguna manera el contenido de alto valor en el sentido de que le hacen sentir a ustedes que están interesados en darle a conocer cierta información, no se vuelve tan agobiante. Diferente es cuando vemos estos videos de X, por ejemplo, pedidos ya. De repente están ahí a cada rato, a cada momento, entonces al final eso se vuelve inintensivo. Otro ejemplo de ello es cuando nosotros estamos en las aplicaciones usando una X aplicación y esta X aplicación nos lleva o nos aparece con una cierta información. Esa es información o una campaña que de alguna manera sí se vuelve un tanto intrusiva, pero ahí va a depender desde qué punto de vista nosotros lo estamos aplicando y cuál es nuestra finalidad. Insisto, las dos, tanto Inbound Marketing como perdón, como Outbound Marketing como Inbound Marketing, las dos están alineadas, las dos están de la mano. Es decir, que en algún momento, en algún momento nosotros tenemos que hacer uso del recurso de una campaña Outbound Marketing, pero debemos centrarnos más en una Inbound Marketing. Y ya para responderle a Salvador la pregunta, el Inbound Marketing sí está centrado en el cliente, es decir, responder y solventar toda duda que tengas y en cambio en el Outbound Marketing está más enfocado en vender, vender, vender y vender. Esas son como las diferencias entre uno y otro. No sé si le respondí su pregunta, Salvador. Sí, gracias, licenciada. Sí, eso quería confirmar de que el Outbound Marketing se centre en el cliente, en aportarle un contenido de valor. El Inbound, el Inbound, el Outbound es el que se centra solo en el producto. Solo en el producto. El Out, Out es producto, In es en el cliente. Correcto. Así es. Gracias, gracias, muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengamos hasta acá? ¿Alguna otra pregunta que tengamos? No, vamos a ver un pequeño video. Ah, pero, ¿cómo está? Yo no estoy compartiendo eso. Quiero ver. No, vamos a ver un pequeño video. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre el Outbound Marketing y el Inbound Marketing? Lo que los distingue es la forma en que consiguen llamar la atención. ¿Te has preguntado la atención del usuario? El Outbound Marketing interrumpe al cliente cuando no ha solicitado la información. El contacto es en frío, se centra en la marca y el producto, en mostrar sus características y bondades. Los anuncios impactan a la audiencia en medios tradicionales como televisión, radio, prensa y en plataformas digitales como Banner, marketing en buscadores o SEM, email marketing y Facebook Ads para llamar su atención. La comunicación es en una sola dirección. Se producen contenidos, pero no se habilitan canales para escuchar el feedback del consumidor. Busca vender de forma directa, tiene un enfoque comercial puro y por eso llega al gran público indiscriminadamente. Su estrategia está basada en la dimensión del presupuesto para poder alcanzar a una mayor audiencia. El inbound marketing atrae al cliente pero no lo interrumpe. Busca que los consumidores encuentren a la marca cuando la necesitan. Se centra en el usuario y busca ganar su interés ofreciéndole contenidos relevantes, a tiempo y en plataformas afines. Utiliza medios digitales como webs, blogs, redes sociales, apps y landing pages. La comunicación es interactiva, lo que posibilita conocer de primera mano las necesidades y opiniones de la audiencia. Llega a un público más calificado e interesado en el producto. Se desarrollan los buyer persona o cliente tipo ideal sobre los que se basa toda la estrategia de elección de canales y de tipo de contenidos. Los contenidos buscan informar y entretener y aportan valor añadido al usuario al integrar contenidos relevantes que interesan al consumidor y le son de utilidad para su día a día. Es naturalmente creativo, incluso utilizando el mismo presupuesto que en el outbound marketing, por más grande o pequeño que sea, las características del contenido utilizado en el inbound marketing requiere de un pensamiento creativo. Por eso, no se trata de contraponer los conceptos de outbound e inbound marketing, sino de integrar todos tus esfuerzos para capitalizar cada peso o dólar invertido en tu estrategia de marketing digital para lograr los mejores resultados. ya lo demás es que se suscriban a un canal. Hoy no lo vamos a ver. Muy bien. Respecto a lo que hemos estado conversando en relación al inbound marketing, después de haber este video, quisiera escuchar qué dudas todavía nos quedan, porque después de eso vamos a hacer un par de ejercicios para la definición ya de nuestras estrategias. Entonces, voy a dar cinco minutos para preguntas y respuestas y si no, pues procedemos ya a hacer un pequeño ejercicio. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ninguno? Muy bien. Ok. Manos a la obra entonces para todas y todos para poder arrancar ya con una estrategia de inbound marketing, lo primero es que definamos tres elementos. La primera es definir un objetivo, definir un segmento, el segundo sería definir un segmento o buyer persona o como ya habíamos escuchado nuestro cliente ideal y el tercero sería definir en qué red social o qué o qué tipo de estrategia vamos a utilizar. Si nosotros definimos por lo menos dos redes sociales podría ser Facebook o Instagram, podría ser TikTok y Facebook, podría ser para algunos podría ser email marketing y Facebook o email marketing e Instagram, ahí va a depender de cuál es su segmento, a quién está dirigido sus productos o servicios y a partir de ahí vamos a empezar ya con nuestra estrategia. Así que a partir de este momento voy a poner, voy a buscar una canción, se la voy a poner y vamos a hacer este ejercicio para que lo socializemos. Solo vamos a tener exactamente cinco minutos para hacer esto. Lo primero es definir un objetivo, lo segundo era, qué decíamos que era definir nuestro segmento. Definir el segmento o el valle de personas y el tercero el definir la red social. Muy bien, definir la red social en la cual lo vamos a hacer. Muy bien, gracias. Entonces, a partir de este momento ya le voy a poner el cronómetro, vamos a hacer el ejercicio cinco minutitos para que lo hagamos. aquí voy a estar para los que tengamos dudas poder irles solventando. Así que definamos un objetivo, no vamos a definir mucho, uno solo. Ejemplo de ello, mi objetivo es vender, mi objetivo es darme a conocer, mi objetivo es introducir un nuevo producto o servicio, mi objetivo es crecer con mis seguidores. Usted va a definir cuál va a ser su objetivo principal. Así que a partir de este momento cinco minutos y de igual manera que voy a estar al pendiente y los que tengamos dudas. ¿Trabajamos, por favor? ¿Trabajamos? Es sobre el cuaderno Lick, perdón. Sí, sí, en su cuaderno hay apuntes. Ahí lo vamos a trabajar porque lo vamos a socializar posteriormente. Ok, gracias. Lick. Bueno. Gracias. Lick, yo tengo una consulta. Síganme, Liliana. Me ha pasado el micro. Sí, 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 sí. Sí, Sí, sí. Sí, Y también al mismo tiempo lo que por lo que más me interesaba este curso es porque quiero darme a conocer por mi servicio de contabilidad. La pregunta es si lo hago individualmente. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Liliana. Hay que diferenciar. Ejemplo de ello, ¿Usted compraría pasteles a la par de una peluquería o una sala de belleza? ¿O compraría comida? No. No. Ok, Cada cosa tiene su nivel profesional, ¿verdad? Como profesional de venta, fabuloso los productos por catálogo y todo, pero si ya usted está centrada en la parte de la contabilidad, darse a conocer como profesional en el área contable, entonces sí hay que definir un perfil, perdón, bueno, en este caso una página en la cual mostramos nuestros servicios profesionales como contador. Entonces sí son dos cosas sumamente separadas. Ojo, no quiere decir que los clientes que le compran sus productos o servicios no les pueda ofrecer usted su servicio, ¿verdad? Pero la diferencia es que en las redes sí lo tenemos separado. Con los servicios contables y la parte de belleza. Ok. Y con respecto al número de WhatsApp, ¿sí puedo utilizar el mismo? Cuando usted me dice, ¿puedo utilizar el mismo? ¿A qué se refiere? Primero. Porque, bueno, más que todo lo de las ventas de los productos lo hago por WhatsApp, por ahora, porque dejé la página por un tiempo. entonces ahí es donde más estoy constante publicando los productos y todo. Y no sé si se va a profesional dar ese mismo número. Yo le recomendaría que sea un número diferente, pero valórenlo, valórenlo al final. No sé qué tantos clientes de los que le compran en la parte de los cosméticos y todo lo de belleza, todo lo de la venta por catálogo. Bueno, yo iba hablando de cosméticos y no sé si la venta es otro tipo de productos como el que se me ocurre en muebles, entre otras cosas, ¿verdad? Pero como es lo más común, ¿verdad? El tema de catálogos. Ahí valórenlo, pero sí lo recomendable es que tengamos ya un número para eso, ¿verdad? Podemos usar un número diferente para promocionar, para promocionar va a ser fabuloso, pero es como el caso de la página, ¿verdad? En el caso de la página probablemente estemos que me estás escribiendo para productos y de repente algo contable me voy a cruzar, ¿verdad? Entonces es lo mejor ordenarnos, llevar las cosas en orden, tener cada cosa en su lugar y de esa manera poder tener ya de manera individual cada, ya sea en este caso página como las redes sociales como tal. Natalie veía que tenía la manita lejos. No sé si iba Natalie o Ana Jessica. Usted me dice. No sé a quién del atón nos va a dar primero la palabra. No hay problema. Si quieres rapidito, Ana Jessica, le damos la palabra a Natalie. Fíjese que yo tengo una duda licenciada. Yo quisiera expandirme con mis productos a la red de hoteles. En ese caso, ¿cómo podría yo hacerlo? Tengo dudas más que todo por lo de Bayer Persona, ¿verdad? En el caso del Bayer Persona, ¿verdad? Entonces, en vez de hablar de rango de edad, tendríamos que hablar, por ejemplo, de qué tipo de hoteles, si estamos hablando hoteles en San Salvador, si estamos hablando de hoteles de playa, qué tipo de hoteles estamos hablando. Y a partir de ahí, vamos a ir quizás como sustituyendo algunos elementos. Recordemos que cuando decimos en el Bayer Persona, tenemos elementos, por ejemplo, las edades, la ubicación geográfica, la conducta, o lo psicográfico, entre otros elementos. En este caso, tendríamos que pensar, ah, bueno, la ubicación geográfica, hoteles de playa, por ejemplo, la parte conductual, y con qué frecuencia me van a comprar, si una vez al mes, cada 15 días, etcétera. Recordemos que estos productos, este tipo de productos, porque los suyos son los de los forros, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Recordemos que ese tipo de productos, no esperamos que sea un producto de corta duración, sino que por el contrario, ¿verdad? Si me van a comprar constantemente, que sea por la durabilidad, o el tipo de producto de calidad que estoy ofreciendo, pero si me van a tener que comprar cada 15 días, porque el producto no es duradero, el buyer personal, perdón, o el segmento que usted se quiera dirigir, probablemente no, no busque esa calidad, ¿verdad? y no te van a buscar algo que sea apropiado a las condiciones del lugar. Así que ahí tendríamos que definir quién es ese nuevo cliente. Muy bien. Gracias. Nathalie. Ok. Gracias. Dice que me pasa lo mismo de lo que le estaba comentando la compañera. En mi caso también tengo dos emprendimientos, y a veces me pasa eso, que uso un solo número de WhatsApp, pero trato de como tener segmentado, digamos, la información. En el caso de uno de ellos, que es donde yo preparo los alimentos y antojitos, lo manejo más que todo estar con actividad, con ese emprendimiento en el día, obviamente, ¿verdad? Y a cierta hora lo que hago es cambiarle mi loguito de WhatsApp a mi otro loguito de nativariedades, que es donde está lo de los cosméticos y todo eso. Entonces, como que la gente sabe e identifica que es el mismo número para dos funciones, aunque sean diferentes. Es como que yo estoy en la mediodía preparando almuerzos y este con el logo de nativariedades, ¿verdad? Entonces, lo que hago es como culturizar, digamos, como así a mi cliente, a mi tipo de cliente, como ya es como una red privada, pues, o sea, cada cliente nuevo de repente sale, ay, vende tal cosa también. Entonces, yo, ah, sí, vea, y ya lo veo hoy igual en el saludo de mi WhatsApp. Lo que hago es que le pongo nativariedades y antojitos, ¿verdad? Que en las dos, como que en las dos funciones, ¿verdad? Porque es bien difícil estar con dos números separados, van a estar sonando uno y el otro y el otro y solo. En el caso suyo, que usted ya, ya educó a su cliente, porque aquí hay algo bien importante que debemos destacar. Nathalie ya educó a su cliente y esto es muy, muy saludable. Es como sugerencia, ¿verdad? En vez de estar cambiando el loguito, mejor unamos los loguitos, mitad para un lado, mitad para otro. No es lo más recomendable, no es lo más recomendable, pero recordemos que hagamos uso de lo que ya contamos. En el caso que nos planteaba Giselle, sí, Liliana, Liliana, este, el caso es diferente, estamos hablando de productos de catálogo y estamos hablando de servicios contables, ya servicios profesionales. Entonces, hay una gran diferencia en el, en cambio con lo que Nathalie nos menciona, ya el cliente, ya está educado, le dice, dijo algo bien cierto, es una red privada. Ahora bien, la página con la que cuenta, no sé si cuenta, sino pues eso se lo recomienda, hay que separarlo, ¿verdad? Ok, bien, entonces ahí estamos, solo tengo tres minutos ya para responder preguntas y se nos fue el tiempo, yo aquí diez minutos ya. Vamos con Gilma. Gilma. Ok, Liliana, buenas noches. Hola, buenas noches. En mi caso, casi igual, casi que la misma duda como la de la compañía, yo manejo ahorita dos páginas distintas porque en una es nutrición y belleza, que es vendo lo que son suplementos vitamínicos y también la parte cosmética, ¿verdad? Y en la otra página manejo lo que es este, lo que es mi salón de belleza, más productos de belleza como lo que es un beauty, por así decirlo. Entonces estoy como que partida también, ¿verdad? Tal vez nos pueda dar un consejito porque tengo, cuatro cosas en una y como que se me complica un poco a la hora de que cómo voy a dar el saludo, porque solamente un WhatsApp tengo que es el que puedo dar. Si es bienvenido o gracias por comunicarte con nosotros a través del salón o si es en la parte de beauty o si es en la parte de nutrición o si es la cosmética. Entonces estoy como que qué logo pongo porque si pongo ese logo del salón y me escriben de la parte de nutrición, este como que no va a dar mucha credibilidad, porque puede empezar la gente que puede ser una estafa, no sé, vea. este entonces porque en las dos páginas manejo mi mismo número de teléfono con el que con el cual yo trabajo. Entonces estoy como así no sé qué nos recomienda por el tema económico de tener otros teléfonos también, ¿verdad? Tener cuatro, no. Ok, bien. Existen herramientas las cuales nos podemos apoyar. Acá no vamos a hablar de nada de eso, pero podemos hacer ahí ver si les mando un poquito de información. Existen los bots. Los bots son herramientas que nos ayudan, así como el caso de Gilma, porque el caso de ella son cuatro, digamos cuatro segmentos diferentes los que ella tiene, es decir, cosméticos, suplementos, el salón y los productos de belleza, la verdad. Así le comprendí. Entonces son cuatro cosas que al final se vuelven parte del cuido personal. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuántas páginas estamos manejando? Si estamos manejando una o dos, y creo que decía que eran dos. A partir de ahí, puedes hacer mención en el caso, porque están casi que en el mismo, en la misma sintonía, puedes hacer mención en las páginas de qué productos. Entonces en el caso del WhatsApp, yo lo que les recomendaría es que nos apoyemos de alguna herramienta externa para WhatsApp, un bot en el cual cuando alguien viene y le escribe, hola, buenas tardes, el mensaje que le ponga, automáticamente le va a caer un listado de mensajes. Entonces el usuario debe de leer qué tipo de mensajes, de qué tipo de los cuatro mensajes, es decir, marque uno para sala de belleza, marque dos para tal cosa, marque tres para tal cosa y así. Y cuando ya el usuario viene y manda el número, ya empieza a desglosar la información, y eso se le va a hacer un poquito más fácil poder atender al cliente. Entonces la recomendación sería hacer uso de alguna herramienta adicional para que le pueda un asistente o un bot para poder solventar su situación. Entonces en el caso de Vilma, porque la naturaleza del negocio de ella está alineado, la naturaleza pues de alguna manera le va a funcionar. Y creería que para el caso de Natalie también podría ser recomendable esa opción. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tiempo, Franklin, así rapidito. Hola, hola. Sí, hola, hola. Buenas noches, Lick. Solamente una consulta. Solo esta semana tenemos de clase, ¿verdad? Es correcto. Teníamos pendiente la sesión 3 y 4, no me equivoco, solamente las tareas. ¿Ya completó? Sí. Vaya, déjeme revisar. Solo las de las 4 creo que le faltaba ya. Ya las completamos ya. Ok, bueno. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Yo sé que si quisiéramos continuar, mañana podemos hacer una retroalimentación de lo que hemos conversado este día. Sabemos de que en el caso de las campañas de Invo, de Data Marketing y de Invo Marketing, ya lo vimos que no están fuera de contexto, no deben de estar separadas, por el contrario, deben de estar juntitas. Ahora que a ustedes les queda la actividad, que lo terminen en su tiempo, y no solamente definamos un objetivo, que definamos por lo menos tres para poder establecer una campaña, jóvenes, y por cuestiones de tiempo, pues yo me voy a tener que retirar, pero el día de mañana hacemos la retroalimentación, ocho en punto, puntualitos, y descansen a las tareas, los que estamos pendientes, porque ya esta es nuestra última semana, y quiero dejarlos con herramientas para que de aquí al jueves, ya usted ya esté publicando en sus páginas, y los que no me han hecho la página, y quieren quedarse con algún producto finalizado, es decir, tener el resultado de este proceso formativo, haga la página, y trabajemos las actividades. Así que, pasen feliz noche, descansen, y nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.